Buques de la Flota del Norte están llevando a cabo un ejercicio sobre el uso de armas de misiles de alta precisión en el Océano Atlántico, informó este martes el Ministerio de Defensa de Rusia. El grupo formado por el submarino nuclear Kazan y la fragata Almirante Gorskov lleva a cabo las tareas de una campaña de largo alcance. Como parte del ejercicio, las tripulaciones de una fragata y de un crucero submarino nuclear lanzamisiles están practicando el uso de armas de misiles de alta precisión mediante simulación por ordenador contra objetivos navales que representan grupos de buques del enemigo condicional y situados a una distancia de más de 600 kilómetros, reza el comunicado. También se informó que, unos días antes, la fragata Almirante Gorskov, como parte de un grupo de buques de la Flota del Norte, realizó un ejercicio de entrenamiento para repeler un ataque aéreo, en el que practicó las acciones de las unidades de combate, la interacción de los puestos de mando y los puestos de combate al disparar contra objetivos aéreos simulados. El jueves, la Cancillería cubana informó que un destacamento naval ruso formado por la fragata Gorskov, el buque petrólero Pasnin, el remolcador de salvamento Nikolai Chiker y el submarino de propulsión nuclear Kazan permanecerán en el puerto de la Habana entre los días 12 y 17 de junio.